Hola, buen día. Hoy estoy con el Dr. Víctor Omar Moreno Martínez, que es ortodoncista. Bienvenido, muchas gracias. Al contrapa, gracias por la invitación. Gracias por recibirnos. Nos va a hablar sobre lo que es la ortocirugía, cirugía ortogénctica. Cirugía ortogénctica. Bienvenido. Sí, al contrapa, gracias. Bueno, pues para utilizar algo de introducción, el tratamiento ortodoncia como tal sirve para alinear dientes, pero siempre y cuando tengamos una buena alineación de las bases osas, es decir, tanto el maxilar como la mandíbula. Hay pacientes que no pueden solucionarse el problema cuando hay una discrepancia entre el maxilar y la mandíbula. Entonces, cuando se requiere el tratamiento de ortocirugía o de cirugía ortogénctica. Ya es una discrepancia entre las bases osas, es muy grande. Exactamente. Que no se puede corregir con ortodoncia en sí. Así es. Los momentos ortodóticos tienen cierto límite debido a que donde están asentados en el hueso, los dientes tienen que estar sentados bien en el hueso. Si sobrepasamos ese límite del hueso, podemos dañar a los dientes. Ok. Por eso, entonces, ahí ya no se puede compensar solamente con dientes, sino que hay que hacer un corte ya de los huesos en sí. Ok. ¿En qué consiste esta cirugía? Depende del programa que tengamos. Puede ser que el maxilar esté muy hacia adelante o que la mandíbula esté más hacia adelante. Entonces, ahí puede hacerse, hay diferentes procedimientos, tanto el sentido, se tienen que hacer los tres sentidos en los tres planos del espacio. El sentido transversal, anteroposterior y vertical. Entonces, dependiendo del tipo de maloclusión, es el tipo de cirugía que se realiza. ¿Puede ser solo el maxilar o el mandíbula? Exactamente. ¿Hay casos que se hagan en los dos? Sí, sí, sí. Es con cirugía combinada. Un paciente puede tener problemas transversales, a lo ancho. Por ejemplo, sobre todo pacientes adultos, que ya no es posible ni con la pura crecimiento o con algún procedimiento ortopédico, que es modificar el crecimiento, no se pueden sanchar. Entonces, se tiene que hacer una cirugía en línea media para que el hueso pueda crecer. O puede haber problemas también verticales, moridas abiertas muy severas, donde lo que hay que hacer es modificar el hueso para que la mandíbula pueda cerrar. O problemas anteroposteriores, donde sea un avance maxilar o un retroceso mandíbula. Pensándolo pues así a grandes rasgos. Ajá, grandes rasgos. ¿Esto es en el que trabajan el ortodoncista y el cirugía maxilofacial? El cirugía maxilofacial. En un equipo. Así es. Normalmente al principio se establece un diagnóstico en conjunto, porque el ortodoncista va a preparar los dientes para que la cirugía se pueda llevar en mejor manera. Ese ha sido un procedimiento rutinario durante muchos años, que es primero preparar al paciente para la cirugía, primero con ortodoncia, aproximadamente un año antes de la cirugía, y después ya se hace el procedimiento. Ok, primero se alinean todos los dientes. Primero se alinean todos los dientes. Hay algunos casos, que es una técnica que se está manejando ahorita, que es primero la cirugía y después el tratamiento de ortodoncia. Ok. Pero siempre y cuando, en el momento de hacer el ajuste, si el paciente tiene un problema y se puede ajustar y hay un buen asentamiento, entonces se puede hacer ese procedimiento de primero cirugía y después ya se empiezan a acomodar los dientes. Ya se ven casos específicos. Casos específicos, pero siempre consensado entre ortodoncista y cirujano maxilofacial, que es el equipo. Porque sería con un plan de tratamiento y todo. Así es. ¿En qué casos exactamente está indicada esa cirugía? Se indica, exactamente, cuando hay grandes discrepancias entre los huesos y también cuando, en pacientes adultos, pacientes adultos que hay mucha discrepancia de hueso, en pacientes jóvenes con ortopedia, es decir, ir modificando el crecimiento de los pacientes puede llegarse a solventar algunos problemas. Pero cuando ya es más severo o el paciente ya ha terminado su madurez esquelital, entonces sí se hace el procedimiento de cirugía ortognática. Tiene que ser cirugía ortognática. Ok, muy bien. Después de que se hace la cirugía ortognática, el paciente entra como a recuperación y todo ese procedimiento. Así es. ¿Y después continúa con lo que son sus brackets? Sí, porque hay que terminar de hacer el asentamiento adecuado. Final. O sea, que a veces quedan algunos detallitos o hay que esperar a que consolide otra vez el hueso y ese procedimiento es de seis meses a un año después de la cirugía. ¿Qué? Para determinar el asentamiento adecuado de la opusión. Ok, en pacientes que ya hay una gran discrepancia y esa discrepancia no se trata, ¿qué problemas pueden traer a futuro? Puede haber desde problemas articulares, desgastes de dientes y sobre todo muchos pacientes también están en el aspecto psicológico. Hay pacientes que mandíbula muy grande o incluso desviada no pueden comer y el aspecto psicológico les afecta mucho. Entonces por eso es que la cirugía ortognática te da muchos cambios, sobre todo faciales. Sí. Es cuando, y es, eleva mucho la autoestima de los pacientes. Cambia totalmente a un paciente. Definitivamente, es un cambio más radical. Por eso cuando hay discrepancias mayores no hay otra opción muchas más que la ortocilugía, la cirugía ortognática. Cuando hay problemas intermedios, si un paciente en algunas ocasiones puede elegir entre cirugía ortognática o solamente ortodoncia. Ok. Pero ya depende también la perspectiva del tratamiento que tenga el paciente. Claro, claro. ¿El hueso se toma del mismo cuerpo? Algunas se ponen injertos, otras veces cuando hay que cortar ya son técnicas ya mucho más avanzadas que han ido evolucionando. En el año 1900 se hacía corte de hueso en bordes muy rectos y entonces el hueso sí se modificaba. Ya tiene que ir modificando donde las mismas corticales de los huesos, la parte externa e interna, sirve como mioférula. Y ya con el venimiento de las placas de titanio, torres de titanio, ya no hay que poner tanto injerto. Pero cuando sí son casos muy severos, por ejemplo para el hendido que también se llega a hacer cirugía ortognática, ahí se toman a veces injertos de costilla o de cadera también para poder hacer esas adaptaciones de hueso. ¿Ya tiene muchos años ese tipo de cirugía? Sí, ha ido avanzando desde los años 1900 y ya antiguamente el paciente cuando se da cirugía se amarraba prácticamente los dientes, eran inmovilizaciones, ya ahora el paciente ya sale con su boca suelta, por decirlo, puede estar comiendo y ya es menos radical que antiguamente. Ok, sí, se queda a veces un poquito más conservado. Así es, así es. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, doctor? Hay pacientes que le temen a la cirugía ortognática, porque no deja de ser algún procedimiento algo radical, pero son cambios muy favorables, son alcances mayores en el procedimiento. Y aparte, hay pacientes cuando tienen mucha discrepancia, no hay otra alternativa más que hacer cirugía. Como toda cirugía llega a haber ciertas secuelas, que dependen de mucho manejo del cirujano. Hay una parestesia algunas veces parcial, temporal, inflamaciones, porque sí es un proceso ocurrido, o sea, el paciente sí queda muy inflamado, pero la verdad es que son resultados muy, muy positivos, muy favorables, y la verdad es que son cambios muy bonitos con los pacientes. Que valen la pena y que a fin de cuentas, por más que hagan movimientos ortodónticos, no va a quedar una muy buena oclusión. Así es. Y es lo que, doctor mencionaste, hacer un equipo bien interdisciplinado con el cirujano, para poder tener desde un principio un buen plan de tratamiento. Hay veces que uno como ortodoncista quiere hacer cambios más allá de los límites y no es muy favorable. Por eso, siempre en todo tratamiento de ortodoncia o de ortocirugía, pero cuando hay una monoclusión hay que hacer un buen diagnóstico de inicio, para saber cuál será el tratamiento más indicado para cada paciente. Para el paciente sí, cada quien. Cada paciente es diferente. Exactamente. Debe ser muy bien evaluado con estudios, radiografías. Sobre todo estudios iniciales, radiografía y lateral de cráneo, ya actualmente están las tomografías, fotografías del paciente, hasta resonancias también para articulación y ver qué es más favorable para el paciente. Claro, siempre con estudios. Definitivamente. Estudios de base. Sí, iniciales. Ok. Le agradezco mucho su tiempo. ¿Algo, una otra cosa que hay? No, al contrario, estamos a tus órdenes y invitar a la gente a que si tienen un problema de monoclusión, su servidor o todos los ortodoncistas certificados estamos ahí preparados para revisar los mejores problemas. Que se acerquen, pregunten. Exactamente. No hay que tener miedo a este tipo de... Sí, la cirugía se puede hacer tanto a nivel particular como en instituciones ya de seguridad pública. IMSS, Hospital Civil, IISTE, se están manejando ese tipo de procedimientos, trabajamos en conjunto con ellos para que se pueda llevar a cabo el mejor éxito del paciente. Claro, muchísimas gracias. Cualquier cosa, les dejo los datos de contacto del doctor, que es el mejor ortodoncista del mundo mundial. Gracias. El fuerte ortodoncista. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, duda, pues lo pueden contactar con él, pueden venir con él a que los revise o cualquier ortodoncista que sea certificado, los puede atender. Está la página del Colegio de Ortodoncistas del Estado de Jalisco y ahí somos todo un gremio de ortodoncistas que damos lo mejor de nuestra parte y sobre todo capacitados para tener este tipo de... Claro, pueden checar esa página que dice el doctor, igual se las pongo aquí abajo para que puedan acudir a alguien que en verdad sea especialista y que esté certificado. Así. Muchísimas gracias. A tu entrega. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Adiós. 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 Adiós.